Nosotros somos una delegación de 16 deportistas, damas y varones, del Colegio Seminario para el Verde Hurtado de Chillán, una ciudad que está a 400 kilómetros al sur de Santiago. Y siempre nos hemos dedicado al atletismo, durante toda la vida, digamos. Y son un grupo bien selecto de deportistas que se preparan para los campeonatos tanto escolares como federados que existen en nuestro país. Así que hemos usado este año las instalaciones de aquí y disfrutando del clima, de una característica especial que tiene Paraná. Y también, bueno, la compañía, el asesoramiento técnico también de Sergio Alfonsín y Pablo Dormich. Y bueno, muy contentos y esperamos que tener una pretemporada bastante auspiciosa. Samuel se encuentra con mucho calor en estos días. ¿Cómo hacen? Bueno, algunos están un poco más acostumbrados que otros al entrenamiento con calor, pero la verdad que sí, ha estado bastante caluroso y esperemos que a poco vaya bajando la temperatura. Eso esperamos todos, digamos. Pero igual seguimos entrenando, entrenamos muy temprano en la mañana y también en la jornada de la tarde, después de las 5 de la tarde, también estamos aquí entrenando muy fuerte. ¿Son alumnos de qué edades? Mira, hay alumnos desde los 13 años hasta los 19 años. Y la mayoría son especialistas en lanzamiento del martillo, del disco y la jabalina. Y también tenemos una velocista y una saltadora. Ese es el grupo y nosotros somos un colegio que dentro de su objetivo está la formación integral a través del deporte, digamos. Bueno, también es importante que los jóvenes conozcan otras realidades, otros lugares donde entrenar. También Paraná es muy especial, Paraná como isla, como Mesopotamia, digamos. Es bien interesante. El conocer también, les llamó mucho la atención el túnel. Ellos pensaban que era un túnel, pero no pasa por Ajo Río, les expliqué yo. Así que les llamó mucho la atención también. Y bueno, también disfrutar de la costa negra, que es un lugar bonito para caminar y disfrutarlo en la tarde especialmente, es muy bonito. Así que, y también la ciudad tiene una característica especial, su construcción para nosotros es diferente. Así que, y ellos no habían conocido, digamos, un tipo de construcción. De repente opinan por las casas, las encuentran como diferentes a las nuestras, otras características. Entonces, también eso es parte de la formación de ellos, van conociendo y teniendo experiencias nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!